Muy buenas, comenzamos estas sesiones de entrenamiento con una bastante sencilla, pero que creo que realmente es importante. Normalmente en las sesiones de entrenamiento os voy a hacer pensar desde el principio, porque creo que razonando uno primero, pues luego puede, digamos que comprender mejor lo que os voy explicando, porque has hecho un esfuerzo, te he hecho pensar y te he hecho que recuerdes lo que estás pensando para luego trabajar sobre ello. Es muy importante que no solo trabajemos sobre las jugadas, sino también sobre nuestro razonamiento y cómo llegar a realizar buenas jugadas. En este caso, sin embargo, vamos a ver dos posiciones directamente donde te quiero dar unos principios muy básicos y muy útiles. No te los tomes a broma, porque realmente te van a ayudar muchísimo a mejorar tu ajedrez. Hay que decir que a estos niveles muchas veces las partidas se deciden por lo que viene a ser un golpe táctico, un despiste que nos hemos dejado una pieza, no haberle comido algo con una táctica más o menos sencilla, no haber un mate... Los errores muy graves van a estar en todas las partidas y van a ser realmente los que decidan. Así que nuestro primer paso es lograr no realizar ese tipo de errores y también aprender a castigar los que realice el rival. Si haces esto, digamos que este nivel casi lo vas a saltar rápidamente, vas a empezar a ver combinaciones, vas a empezar a enfadarte menos contigo mismo porque decir, la tenía ganada, cómo pude cometer este error. ¿Cómo hacemos para evitarlos o para hacer buenas jugadas? No va a ser tan fácil, vas a requerir mucha práctica, pero te voy a dar un par de consejos que son muy útiles. Empezamos con esta posición, como ves, totalmente de apertura, donde el negro realizó un error, que fue la jugada caballo a 5. ¿Qué pasó cuando hizo caballo a 5 el negro? Tenía ciertos conocimientos, posiciones, quería cambiar ese alfil de C4 por el caballo. Realizó caballo a 5 para tocar el alfil y dijo, bueno, pues lo cambio, ese alfil está muy bien situado y lo quiero cambiar por mi caballo. Sin embargo, ¿qué pasó? Que simplemente se olvidó que el caballo en C6 cumplía una función, que era defender el peón de C6. De 5, perdón. Tras caballo a 5, llevo caballo por E5, peón de menos, y realmente vemos que caballo a 5 ha sido un error muy importante. Si querías jugarla, por ejemplo, tenías que haber jugado D6 primero defendiendo, y luego ya puedes pensar en hacer caballo a 5. ¿Qué pasó? ¿Por qué el negro realizó la jugada caballo a 5 y cometió este error? Por lo que yo hablo, es conocer tus piezas. Tienes que saber todo el rato qué están realizando tus piezas. ¿Qué quieren también? ¿Qué deseos pueden tener? Si está débil, si puede tener problemas porque la ataquen, qué casilla quiere ir, qué misión está haciendo en ese momento. El caballo, por ejemplo, defendiendo al peón de 5. Habrá otros lugares que estamos cubriendo una diagonal, estamos defendiendo a nuestro rey. Si sabemos pieza a pieza cuál es la función que está cumpliendo, va a ser mucho más fácil para nosotros reorganizarlas también en un momento dado, pues evitar este tipo de errores. Porque recordaremos, oye, mi caballo cumplía esta función. Así pues, conoce a tus piezas. Una a una tienes que saber lo que están haciendo. También lo podemos decir, habla con ellas, dile, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, mira, pues yo estoy defendiendo el peón de 5. O, oye, mira, el alfil 18 me dice que no está cómodo ahí, voy a hacer D6 para el alfil G4. Digamos que tenemos que sentirlas, tenemos que saber tanto lo que están haciendo como les gustaría mejorar. Ayuda a tus piezas y ellas te ayudarán a ti. Esta es la primera parte de esta pequeña sesión de entrenamiento. Ahora vayamos al segundo ejercicio. También de apertura, donde el negro cometió un error muy grave y muy habitual. En esta posición realizó la jugada alfil G4, clavando al caballo. Esto es un error muy habitual, de hecho, pues justo este tipo de esquema con un alfil en C4, caballo en F3 y una clavada, seguro que os lo vais a encontrar muchísimo en vuestras partidas. Hay que fijarse que el alfil de G4 está en el aire. Quiero que siempre tengáis pendiente esto, las piezas en el aire. Es realmente importante que en todas las posiciones digamos que piezas están en el aire y también, vamos a decir, no solo las piezas que estén en el aire, las piezas que están defendidas y atacadas por el mismo número de piezas. Considero que una pieza esté en el aire cuando está atacada una vez y defendida solo una vez, porque exactamente sería lo mismo que si tuvieras en defender. En este caso, el alfil de G4. Está indefenso, está en el aire y el blanco lo puede castigar inmediatamente. Ahora sí te pido, si no lo ves, que pares el vídeo, pienses un poco y encuentres la pequeña combinación que hace que el blanco consiga una ventaja muy amplia. ¿Has encontrado? Para esto usaremos también lo que llamamos jugadas forzadas. Jugadas forzadas es acostumbrarnos a pensar en jaques, capturas y amenazas. Si eres capaz de estar pensando jaques, capturas y amenazas, voy a mirarla en cada posición y calcular, va a ser mucho fácil. Igual, te cuesta un poco al principio, tienes que tener el concepto y saber que, por ejemplo, en esta posición buscamos un jaque, el de B5 no sirve para mucho, pero hay otro que es alfil por F7 jaque, que tras rey por F7, caballo G5 jaque, se retira el rey y llega dama por G4 ganando el alfil. Una combinación sencilla, muy típica y que, bueno, pues, digo, se puede resolver pensando si te acostumbras a pensar en jaques, capturas y amenazas. Todo esto lo explico muy bien en la serie de vídeos de entrenamiento con Divis, que irá creciendo de más, pero aquí tienes los conceptos básicos. Te recomiendo hacer muchísima táctica, ir viendo tus partidas, ir viendo qué ha ido pasando con tus piezas en las partidas, también que en un momento dado tuviste en los despistes, ayúdate a ti mismo y razonas todo el rato qué pudiste hacer, qué razonamiento falló o, bueno, sobre todo, ¿conociste a tus piezas? Ya sabes, si tú ayudas a tus piezas, ellas te ayudarán. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!